y bienvenidos muchachos que tal están que hacen que me cuentan todo bien espero que sí y pues nada sean bienvenidos al episodio número 69 de esta serie titulada me llamo drogo y ustedes están viendo pokémon glazed rematch lo que 3 su letaloc se ve el nombre largo no perro y pues nada muchachos continuamos con el lo que continuamos con la serie hoy vuelve la ruleta muchachos después de toda la liga que nos pasamos y pues nada vamos a girar la cara de la ruleta acá vamos a ver qué suerte nos trae el día de hoy de nuevo la ruleta espero sea buena vamos a ver qué nos trae gambito vale nunca de casi esta carta tengo que mirar también por eso porque no me acuerdo de muchas cartas que puedes teníamos antes vale o sea de ninguna básicamente de una que otra por lo que no las usamos hace mucho la segunda carta es cambio de color ok y la última carta de este episodio es vamos a ver es nada más y menos que en cuanto a la teoría vamos a ver qué hacían estas cartas chicos y ya vuelvo vale muchachos ya volvimos acá y pues nada estamos en esta primera parte de lo que viene siendo pues lo que nos hace la carta de encontró aleatorio que es que ponemos una a generar seis pokémones de esos seis se van a la ruleta y el que salga pues no lo generamos para el próximo episodio la carta de gambito hacía que se destruyó una carta de tipo rara o común pues la de cambio de color se daña y ya está chicos vale entonces bien vamos a ver generamos los seis pokémones esperamos un poquito a que generen creo que ya y son vale no tengo donde anotarlos esperan un momento a ver ya tengo donde anotarlos bien son al che ops en caso de que ya saben de que no esté el pokemon yo lo que hago es generarme pues uno con que sea similar a el palestra tu puro tipo volador vale por mí ojalá no me salga de esto pero comienzo antes de que me va a salir victribel que sería pues big tri bel valen joltion y y visor que pues obviamente divisor no vale porque ya lo tenemos entonces vamos a generarnos uno más vale vamos a borrar acá ponemos uno y generamos vale vamos a ver cuál pokémon es el último ya tenemos a pikachu ya raichu entonces generamos de nuevo a ver ya tenemos a manéctrico nuestro a yoria bien también tenemos a folagor vale 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 este sí se llama este sería palpito vale palpito vamos a ver uno dos tres cinco seis bares chicos y entonces nada pausa mientras hago la ruleta y ya vuelvo bien muchachos ya estamos acá frente a la ruleta no sé cómo se quita esto porque no me deja básicamente vale ya se quito gracias y buena vamos a ver que porque bueno sale de los seis que nos generamos pero que nos salieron como les digo si alguno me sale y no está en en las opciones para poderlo generar me generaré de uno de poder similar o igual o al menos de los mismos tipos vale entonces nada chicos giramos solamente espero que no sea el burmín es lo único que pido vale que va mal escrito pero nos generamos al tiempo pero yo creo que la mejoración acá era la verdad el archer pero bueno pausa chicos y ya vamos a gameplay vale muchachos ya regresamos estamos de vuelta acá en el pues en el juego y pues nada ya lo que tendríamos que hacer básicamente es irnos de esta parte del juego ya tendríamos que irnos rumbo a la última región del juego que aquí es donde se activa el evento vale y nos tendríamos pues que largar y ya empezar la parte final del juego bien entonces a ver daleño bien vale 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 y bien aquí llegamos y esta parte la verdad es que es un poquito pesada por la turra que hay así que lo que va a hacer es meter un poquito de tubo porque como les digo es turra vale bien bla 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 y aquí lo que pasa es que nos dan pues a elegir una starter de testelia vale va a escoger a este entonces no puedo elegirlo porque como se pueden dar cuenta esto no era lo que necesitaba eh necesitamos un espacio en el equipo entonces eh mover pokemon vamos a mover a ver todos los tipo planta vamos a hacer esto así no 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 iba a ser una boludez perdón y ahora sí y bien vamos a sacar un momentico a vinazor por ejemplo y ya estuve mirando chicos porque no me acudió dije tengo un raidón pero pues no sé cómo evolucionarlo y pues es con la piedra del intercambio como la mayoría de pokemon es de intercambio de esta región digo de este juego sí bueno quien tiene hambre bueno ahí están muchachos nos dan también además el ticket para irnos a la pues siguiente isla porque esta última parte del juego se separa básicamente en eso en islas bien entonces pues vamos a ver dice al final ahora podemos ir a la isla volcán no sé por qué no le pone un volcán si la palabra es volcán vale entonces nada vamos a organizar de nuevo el pc vale sacamos a nuestro vegeta metemos a nuestro ibi es nadie perdón en que iría acá vale tú irías acá vale tú irías no acá no acá vale tú irías acá tú irías acá tú irías acá y tú te vas a la siguiente caja que sería está acá y tú irías hasta el toque kiss tú irías hasta acá y tú irías hasta acá y vos te puedo poner acá vale listo ya está perfecto muchachos entonces nos vamos a la última parte del juego vale que es la pues holcán aquí no nos dan nada que yo me acuerde no vale entonces vamos lo único que nos ofrecen es un intercambio que no podemos hacer tampoco entonces bien entramos acá bien es la isla volcán y vamos a explorar el interior del barco solamente por una cosa ya van a ver por cuál es esperen porque a ver esta zona es de full combate para que era lo que no quería hacer pero bueno avance rápido qué bueno no me acordaba que tiene sentido que me saqué un porque como de tipo eléctrico pues porque le digo tipo agua o un peliper porque pues es un marinero pero bueno lo que yo decía es que nos íbamos a ir a la parte de arriba y vamos a ir esperen acá agarrar este objeto que es una raíz grande listo o raíz de energía decida vale aquí no es mi cual era mi habitación esperen esta vale nos acostamos y todavía no en serio esperen se supone que si tú haces esto te podría decir no esperen vale si te toca es que si tú dormías en la cama se supone que te devolvían vale quedarte aquí y ya listo entonces ahora sí vale quitamos el turbo y acá pues llegamos a la isla volcán y si me acuerdo que aquí había un combate vale contra contra la 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 rival esta esta vieja contra chel chel vale básicamente se molesta de vernos acá disimuladamente y bueno este es como por decirlo así el primer combate importante del juego por decirlo vale si me acordaba que tenía un meganium el cual vale esta nivel ya es que ya está mucho esta isla es la más difícil por el tema de los niveles pero también es pero también es digo que la más guapa de esta región perdón porque tiene poca monedas de esta generación y si no estoy mal podíamos hacer que se comprese podamos hacer el tema de la evolución de un charizard a un mega charizard x o y alguna de las dos era vale aguanto un super eficaz de un inferno y en sol bueno eso se va a ver que inferno y necesites un ataque físico no un ataque especial de tipo bueno una vez que ganamos se viene un skarmory el cual a ver va a tener yo creo que va a tener probablemente robustez no me acuerdo la verdad vamos a hacer el lanzallamas de todos modos aprovechando el sol y el estar a favor y el super eficaz yo creo que si no tiene robustez lo mato de un golpe vale bien siguiente tiranitar somos más rápidos que tiranitar es mi pregunta si si lo matamos de un golpe de demolición vale ahí sale el títar mete la tormenta de arena vale ya no me confío de que lo mate de un golpe bueno aunque también es cierto que le sacamos tenemos 10 y 14 niveles entonces super eficaz está a favor por 4 si vale lo matamos bien ahí está pero lo dicho aquí sale pokemon no leí que pokemon seguía vamos a ver sale pokemon esta es esta generación y el tema este el charita para ir a un cartón me va a hacer terremoto es lo más probable vale o quizá enfado una de dos ehhh uff vamos a sacar a nuestro dragonite vale esperemos que no nos haga nada raro que nos hace terremoto vale vale ahora espero yo ser más rápido que él es lo único que pido a ver ehhh enfado vale somos más rápidos perfecto no es como el de la liga que si fue más rápido que nosotros pero bueno enfado super efectivo perdón y muere vale y su último pokemon creo que era un kindra si puede ser más rápido que nosotros pero voy a seguir luchando vale en teoría vale no era el último era el penúltimo la tormenta nos va a pegar ahora a los dos me pega a mi le pega a él y soy más rápido vale perfecto no se hace enfado y a mamar a ese kindra también bien ahí está y el último pokemon es un absolute vamos a sacar a ever que le rompa la cara en tres partes ahí está ever hola ever vaya equipito que tiene la tipa eh bien la tormenta sigue a ver nos agrandea a los dos a él y a mi vale demolición voy más rápido y lo matamos de un golpe en teoría si perfecto bien combate fácil y le ganamos a shell cuando voy a derrotarte nunca vale ok si vale vale no se empuja y se va la tipa esta bueno ah y aquí no puedo subir vale entonces pokemon derrota vamos a ver que nos sale en esta región algo nuevo tengo a skarmory si tengo skarmory entonces no vale si recuerdo que salió un pokemon de sexta y de quinta más osea más que en las otras islas bueno que en las otras regiones lo que no me acuerdo es con que frecuencia vale bien karateka vamos a ver que tiene para mí vamos a meter un poquito de turbo a esto avance rápido a ver con keldur vale vamos a sacar a dragonex me la pelas vuelo voy a mamarla vale otro con keldur vuelo voy a mamarla vale ahí esta perfecto bien seguimos vale pokemon ahora si a ver si nos sale algo nuevo magma es nuevo perfecto vale este si nos vale y además que puede ser magmortal entonces yo creo que maravilloso eh vamos a intentar uuuh no tengo buenas bols eh debe haber comprado pero igual creo que va a ser a ver 1 2 3 casi vale vamos a avance rápido lo matar a un lanzallama no no va perfecto en esta hora si super bol y aquí es super bol hasta que se atrape básicamente bien no quiere atraparse el mamon es que debí haber comprado bols la verdad pero bueno que se le hace bien ok bola creo que no lo vamos a poder atrapar eh vamos a ver vale si pudimos perfecto bien recuerden si alguno quiere mote como ya les dije déjenmelo saber en los comentarios y yo con gusto pues ehm les doy mote vale cambio vamos a poner a agresivo ahora y aquí hay mucho combate demasiado eh entonces vamos a ver mmmm vale tres pokemones golem perfecto porque le sacamos 14 niveles el problema es el sol pero aún así es un x4 al tipo agua entonces yo creo que cascada aún así lo debería matar de un golpe yes vale perfecto bien bien chicos bien vale siguiente Stilitz terremoto debería matarlo también de un golpe eh aunque bueno no Stilitz es más defensivo especial que físico digo más defensivo físico que especial entonces yo creo que el terremoto no sé si lo dejé a mitad de día vamos a ver lo mata ok vale aún así no lo aguanta bien y por último un agrom que también muere de un terremoto bueno ahí está agrom you burn vale terremotazo en toda la cara de este mamón y debería morir de un golpe vamos a ver muerto de un golpe obvio a ese y a 8 si se le ponen al frente bien 576 me das hija de puente de dinero amigo vale yo lo que quiero es agarrar esa pokebola que estaba ahí vale por allá hay 3 parrocas que no quiero hacer 3 parrocas por cierto porque me da paja tengo la mt pero vale empezamos acá del culo del reculo bueno que no tenemos a él vale bueno ibai vale perfecto que tiene lucario seguimos luchando terremoto vale enfolion y enfolion si es un poquito más problemático terremoto ya no, no dije nada vale inferno y terremoto las llamas en lluvia me quema me ve vale y bien vale me asuste un poco bueno logramos ganar bien entonces vamos a poner de primeras otro pokemon porque vean ya estamos un poquito en la verga lo que viene siendo la verdad pero bueno llegamos ya a un centro pokemon lo cual me parece perfecto porque vamos a entrar a curarnos ya queda como un minuto de grabación vale también esto pues al igual que en teselia los centros pokemon vienen directamente con la tienda entonces me viene también perfecto para comprar más pokebolas de porque nos quedamos sin bols vamos a comprar ultra bolas unas 50 vale tenemos mucho dinero la verdad vamos a comprar 36 de estas listo tengo repelentes cuantos tengo en la mochila 30 no de repelentes estamos joya bueno vámonos entonces bien aquí no nos dan nada y creo que ya aquí terminaría pues lo que viene siendo vale podemos bajar por acá galleta lava bueno una boludez lo que hice por una galleta lava pero bueno vamos a guardar por ti vamos a ir dejándolo por acá y pues nada pero le voy de donde no era perdón pero les haya gustado me mandan este video chicos si fue así ya saben como es la tomática y siempre pueden darle al like que es gratis y ayudan mucho al canal la verdad comentar si quieren motes y quizás me estoy saltando algo que yo no me acuerdo de ustedes hayan jugado este juego y sea importante o ya suscribirse que es lo más importante estamos a menos de 30 seguidores de llegar a 2000 pues sería bueno llegar bueno chicos entonces nada gracias por acompañarme un video más y nos vemos después y y y Gracias por ver el video.